Estimado contribuyente del Impuesto de Industria y Comercio, queremos invitarlos para que presente y pague el Impuesto de Industria y Comercio antes del 31 de mayo. Recuerde que no hacerlo le puede acarrear sanciones e intereses de mora. Tenga en cuenta que la presentación y pago la puede realizar a través de nuestra sede electrónica del municipio de Acacias. Acacias.